Dice el video de la noche El video de la noche Dice el video de la noche El video de la noche Dice el video de la noche Dice el video ¿Qué pasa por amigos? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Como pueden ver Yo sé que ustedes no sean anormales Estamos en Fallout, New Vegas. Radio no quiere escuchar. A ver. Voy a hacer una partida nueva. Este juego, sí, me lo recomiendo mucho a un amigo. Si lo ve, pues ya sabe quién va a ser. Me estoy diciendo, Ramón, ¿te gusta Skyrim? Si te gustan los juegos de BTS, ya tienes que jugar esta cosa, que no sé qué, y tienes que jugar, y que... Total, que como hace poquito, los que sepan, fueron las rebajas de Steam, y muchos juegos bastante baratos. Y recordándose sabias palabras de una normal. Te quiero, maldito. Pero, eh... Pues, lo compré. O sea, no... Nunca fue muy grande la cuestión esta de los Fallout. Pero, como me encantó Skyrim, y el Fallout 4 sí lo estuve viendo y, pues, si me gustó, pues dije, pues, cuando se está doratito, pues, a ver qué pasa, ¿no? Bueno. Entonces, es mi primera versión Fallout, aparte del Fallout Shelter, pero eso solo se lo juego en el celular. Y, pues, bueno, no sé qué está pasando aquí. Ya abrí, este... Una vez el juego, me saqué un logro, desde el inicio, no sé, después de que creas otro personaje, para saber qué onda, y se supone que esto es lo que fue en su trayectoria. La guerra nunca cambia. Cuando el fuego atómico arrosó la tierra, aquellos que sobrevivieron lo hicieron en refugios subterráneos. Ok. Cuando se abrieron, sus habitantes partieron hacia las ruinas del antiguo mundo, para crear nuevas sociedades, estableciendo pueblos y formando tribus. La historia típica de los Fallout. Varias décadas después, lo que había sido el suroeste americano, unido bajo la bandera de la nueva república de California, se consagró a los valores de democracia y a la ley del antiguo mundo. A medida que crecía la república, crecían sus necesidades. Los exploradores fueron al este buscando tierras y riqueza en el desierto del Mojave. Ah, mira... A su vuelta dijeron que habían descubierto una ciudad que no había sucumbido a las cabezas nucleares y que había un muro a lo largo del río Colorado. Ah, mira... La RNC movilizó a su ejército y lo envió al este para ocupar la presa Hoover y hacer que volviera a funcionar. Pero al otro lado del río Colorado había surgido otra sociedad con bandera diferente. Tras la conquista de 86 tribus, se creó un vasto ejército de esclavos, la Legión de César. La república lleva cuatro años luchando por conservar la presa ante el ataque de la Legión. La Legión no se retira. Ok. Al otro lado se acumulan las fuerzas, arden hogueras y suenan los tambores del entrenamiento. Se caen dos bandos. El strip de New Vegas se ha mantenido operativo bajo el control de su misterioso supervisor, el Sr. House, y su ejército de tribus y robots policía. Eres un mensajero contratado por el Mojave Express para entregar un paquete en el strip de New Vegas. Lo que parecía un trabajo sencillo se ha convertido en la peor de las pesadillas. Supone que era el de la tomba, ¿no? Tienes lo que buscabas, así que paga. A lo hecho pecho, colega. A que no sabes quién se está despertando por aquí. Hora de hacer caja. ¿Podrás superarlo? Puede que los presos se dediquen a matar sin mirar a la cara. Pero no soy un soplón, ¿está claro? Esta era tu última entrega, colega. Siento haberte metido en este berenjeno. Desde ahí de rodillas debe de parecer una racha de mala suerte de 18 kilates. La verdad es que el juego estaba amañado desde el principio. Pues qué bonito, ¿no? Bueno, ya está aquí el gameplay. Ah, no, que hay más. Espera. Espera. Espera unos 15 o... O 10 minutos de juego más, ¿no? Paquete mencionada añadido. Ah, sí. Me venía con los DLCs incluidos. Supongo que aquí me los van a estar dando, ¿no? Paquete clásico. Me lo he dado. Ok, aquí voy a llevarle añadido, ok. Has conseguido despertarte, que no es por... Poco. Ok. Disculpe, señor. Vaya, sí me gusta. Muy bien. Llevas inconsciente un par de días. Relájate. Tómate tu tiempo para orientarte. Será mejor que comprobemos el alcance de las lesiones. ¿Cómo te llamas? ¿Recuerdas tu nombre? Me llamo... Manuel... No, mentira. Me llamo... Mina. No sé el nombre que yo te habría puesto, pero oye, si te llamas así, ¿qué le vamos a hacer? Pues bien. Soy el doctor Mitchell y estás en Wood Springs. Espero que te sientas como en casa. En fin, espero que no te importe, pero tuve que hurgarte un poco en los sesos para quitarte todos los restos de plomo. Me considero un buen cirujano, pero si ves que te falta algo, avísame, ¿eh? Pues ahora que lo menciono, no siento mis orejas, ¿eh? ¿Qué tal te fue? Vale. Quiero una mujer porque los hombres aquí se me hacen bastante feos. Aunque claro, no es como que la vayamos a estar viendo todo el rato. ¡Caraaaay! Eh... ¡Ay! ¡Oh, Dios mío! ¡Jesucristo bendito! ¿Qué le pasó a esta tifa? Es una hispana. Vale. Me gusta. Ah, este está bien. Sí, a ver, raro. ¿Vale? Vale. Ere. Vale. ¡Ay Dios! ¿Qué le pasó en la cara? ¿Me dispararon? Ah, ok. Vale, eso está bien. Ya no me quiero enrollar mucha cara, cabello. Peinado, enmaraiñado. Diferente. ¡Ay Dios! ¡Muévete! Por favor. Bueno, en general yo diría que bien, conseguí que encajar a lo más importante. Bueno, pues yo creo que ya no tiene sentido que sigas en reposo. Veamos si puedes mantenerte en pie. ¿Qué buen doctor eres? ¿Sabes? Me acabo de recuperar una lesión cerebral que me volaron medio cráneo. ¿Te importaría ir andando hasta el final de la habitación? Hasta el medidor de fuerza que hay ahí al fondo. No hay problema, amigo. Despacio, no hay prisa. Esto no es una carrera. De momento vas muy bien. Sométete a una prueba con el medidor de fuerza. Veamos si ha recuperado todas tus facultades. Ok. Esto no sé qué es. Resistión, que son todos los atributos. Carisma. Agilidad. Fe. Quiero ser conversadora. Agilidad. Primado, 8, agilidad 7. Esa es la otra fuerza menos. Un poco más detrás de 100. Más aquí, agilidad. Sí, así. Sí, los valores son normales. Pero después de lo que te ha pasado, yo me daría con un canto en los dientes. Bueno, por lo menos sabemos que tus constantes vitales están bien. Pero eso no quita que las balas no te hayan afectado. De hecho, te has quedado medio majara. ¿Por qué no te sientas tranquilamente en mi diván y contestas a un par de preguntas? A ver si las neuronas no te patinan más de la cuenta. Dale, pues. Chale, con ganas. Muy bien. Yo te digo una palabra y tú me dices lo primero que se te ocurra. Perro. Vale. Perro. Cato. Casa. Casa. Robar. Noche. Sueño. Bandido. Apuñalar. Ligera. Ligera. Pesado. Madre. Madre. Bote de galletas. Hostia, escudo humano. Escudo humano. Chismorreo. Bairrín. Chismorreo. 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 Bueno, ya tengo algunas frases. Dime si pasarían por tuyas. Ok. Lo primero. No soy de carácter conflictivo. No suelo pedir ayuda a los demás. Siempre hago lo posible por ser el centro de atención. Me cuesta aceptar ideas nuevas. Muy en desacuerdo. Me enfrento a los problemas directamente. Muy en desacuerdo. Casi hemos acabado aquí. ¿Qué te parece si miras esto? Dime lo que ves. A ver, no sé. Bueno, ¿qué es eso? Una hormiga... Bien. Sangrante. ¿Y en este? Parece un violín, no sé. Es un objeto de tecnología. El último. Pero un hombre... Bueno, eso es todo lo que escribió. No tengo nada con qué compararlo. Así que será mejor que eches un vistazo a los resultados. A ver si te parecen bien. A ver, vale. Vamos a ver. ¿Qué? Ah, ok. Armas de tecnología, vale. Unse, ok. Sigilo, me gusta. Pues sí, yo creo que sí. No sé esto que... Weah, ahorita de seguro habrá gente experta diciendo... Antes de darte el alta definitiva, necesito pedirte un último favor. Quiero que rellenes un formulario. Me servirá para estar al tanto de tu historial médico. Es una mera formalidad. No espero descubrir antecedentes de disparos a bocajarro en tu familia, ni nada por el estilo. A ver esto... Yo sé que me tengo que poner un bonachón, porque me puso mucho tiempo. Mucho de hablar. Y lo de coleccionistas, tal vez, sí. Bien, ya. Estupendo. Pues creo que ya estamos. Ven por aquí. Voy a echarte un vistazo. Vale, voy. Ah. Ah, mucho mejor. ¿Qué tienes acá? Sí. Soy una pinche ladrona. No sé si estoy robando. No sé si estoy robando. Toma, aquí tienes. Esto es lo único que llevabas encima cuando te trajeron. Espero que no te importe, pero leí tu cuaderno. Creí que así localizaría a algún familiar tuyo, pero solo hablabas de una ficha de platino. Bueno, si piensas volver ahí fuera, será mejor que lleves esto. Se llama Pip-Boy. Yo me crié en uno de los refugios que construyeron antes de la guerra, y a todos nos dieron uno. A mí ya casi no me sirve para nada, pero después de todo lo que has pasado, tal vez a ti te venga bien. Yo también sé lo que es que te arrebaten algo. Y ponte esto también para que la gente no te tache de fresca. Era de mi mujer. Tendríais más o menos la misma talla, y ella casi no se lo puso tras salir del refugio. Decía que lo veía muy atrevido. Ok, gracias. Ay, de qué. Para eso estamos. Deberías ir a hablar con sonrisas antes de irte de la ciudad. Ella te ayudará a defenderte en el desierto. Seguramente la encontrarás en el bar. Ok. Igual en el bar hay alguien más que pueda echarte una mano. Como Víctor, el tío este de la chatarra que te salvó el pellejo. De todas formas, si te quieren ahí fuera, vente para aquí inmediatamente. Ya me encargaré yo de curarte. Eso sí, de ahora en adelante, procura que no te maten. Vale. 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 Ok. No. No porque es la primera vez que juego. Tengo ropa Ok 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 Comisiones, no has recibido una señal fragmentada, una camiseta de corriente Ok Otra misión, otra Ok Hostia ¿Y tú quién eres, compañero? Víctor, ah ¡Eh, colega! Permíteme decirlo ¿Qué aspecto más bueno tienes? Gracias, pues hagáme esa toma De nada, siempre estoy dispuesto a echar una mano a los extranjeros en Apuros Iba dando un paseo esa noche cuando escuché ruidos en el viejo cementerio Vi a un grupo de tíos que parecían muy malos, así que me escondí Cuando se fueron, te desenterré para ver si todavía pataleabas Como vi que sí, te llevé rápido al doctor Qué bueno eres Esos granujas no me suenan de nada Puede que algún buen lugareño te ayude con eso Ok Deambulé por la ciudad hace 10 o 15 años Antes de eso, me parece que no me acuerdo Qué raro Pero bueno, es una ciudad pacífica Y creo que es tan buen sitio para establecerse como cualquier otro Soy un Securitron modelo de seguridad de Robco 2060B Si ves alguno de mis hermanos, diles que Víctor les manda recuerdos Vale tío ¡Feliz viaje! Gracias No lo puedo alejar más No Ok, entonces vamos a chingar, tengo que ir Ah, acá Si voy a detectar la transmisión de radio que hay en el... Eh, ok Chingar ¿Qué es eso? Vamos a buscar para aquí Hola Hola ¿Quién es tu amiguita? Hola Últimamente aquí no vienen más que extranjeros Demasiados, diría yo Sin ánimo de faltar, eh Hola Ok ¿O roban algo? Ah, no, que se roban La, 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 la La, 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 la Millas, lo más bien hay para la escena de... ...es un par de pesos Es un par de pesos ...es un par de pesos ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es esto? Vale, vale Señor Me encanta su mascota Buenas ¿Qué puede hacer Pete el pachorras por ti? No sé, bueno, ¿qué sabes hacer? El del traje moderno parecía el jefe Eso es todo lo que sé A lo mejor saben algo más en la ciudad Un consejo Si alguna vez te encuentras con él, ten cuidado Ese hombre tiene una mirada que hiela la sangre Creo que no es de fiar ¿Tú crees? ¿Tú crees? Vale, yo pensé que podíamos ser amigos después de que me disparó Era buscador hasta que decidí establecerme aquí Para escapar de la RNC Ahora me lo tomo con calma Y ayudo con los brahmanes y los muflones Ok ¿Era mi miedo? No Registraba viejos edificios Buscando tecnología que funcionase Algunos lo llamaban Buscar chatarra Pero no me gustaba el término Para mí la chatarra es algo que está roto Casi inservible Ajá Yo buscaba buen material Armas, productos químicos, repuestos Cosas valiosas No, pues chido No Una vez Una vez tuve una concesión bastante buena al este Al lado del río Pero se esfumó con los riders Al final me volví demasiado viejo para salir No me malinterpretes En la RNC hay mucha gente decente Pero te obligan a formar parte de ellos quieras o no Si la RNC les echa el ojo Las ciudades como Good Springs y Pring Pierden enseguida su independencia Aunque la RNC mantiene a la legión a raya Son esclavos liberados por un tipo llamado César O Cáizar No sé cómo se pronuncia Hace un par de años intentaron apoderarse de la presa Hoover Pero la RNC los derrotó Aunque la RNC no quiso o no pudo terminar el trabajo La legión ha recuperado su fuerza Y ya casi está lista para un nuevo enfrentamiento en la presa Yo apuesto por la RNC Pero nunca se sabe Hemos oído que hay legionarios en el lado del río Que pertenece a Nevada Así que ten la pistola a mano si no quieres que te cojan La presa da mucha energía a New Vegas Y además ahí está toda esa agua limpia del lago Mead Quien controle la presa Controlará el territorio Por la carne y la piel básicamente No puedes ponerles carga Se quedan quietos hasta que se la quitas Puede que te encuentres a una manada de ejemplares salvajes en lo alto de las colinas Ten cuidado Atacarán si se ven atrapados La máquina Inofensiva No hagas caso a Trudy Cree que hay algo oculto en ella Pero yo creo que no es más que una vieja reliquia inservible Ten tu arma a mano si vas a alguno de los sitios abandonados que hay por aquí Como el colegio por ejemplo Las criaturas se acercan allí a menudo Armas Es cierto que tengo algo Lo del pack este Coquetas Ahora los vamos a probar a la redota de la brea Tengo que ver que volar más Enlace Ok Inmisión Fue Ahí estamos Fuerza con Ok Fuerza 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 ok para que no tenga que pelear ni nada Cheyenne, quieta ahí no te preocupes solo muerde cuando yo se lo ordeno si, supongo que te podría enseñar unas cuantas cosas parece que necesitas ayuda después de todo lo que te han hecho nos vemos fuera, detrás del bar ehm, ok te sigo hey amigo muy buenas que andan? todo bien, todo correcto ehm amiga ha empezado ves las botellas de zarzaparrilla en aquella reja? toma e intenta tirar un par cual reja? ah ah no les doy ah oye no les doy esa es la idea, apunta por la mirilla, prueba agacharte y no moverte, apuntarás mejor a ver como me agacho ok buen tiro bueno, algo es algo pero no creo que hayas venido hasta aquí solo para aprender a pelear por botellas de zarzaparrilla oye, tengo que ir a echar a unos cuantos jecos del suministro de agua esos malditos bichos se pegan como lapas porque no te vienes vale sígueme está justo al sudeste a corta distancia no ok uno por este ah ok como me guardo el arma oh creo que por eso no es el final en el yermo en el yermo vale, tengo entendido que los palones es una cosa de la apocalipsis y todo pero de todos modos si no quieren, si quieren ver esto porque ah, soy un pro y no no, yo solamente quiero estar jugando o sea, tengo proyectos y videos que pues si requieran más tiempo y pero pues no quiero dejar el canal ahí solo y pues quería algún gameplay o sea, qué mejor de un juego que pues no he jugado más que nada pues para que lo vean y todo y pues para la gente que tampoco sepa de él pues igual le interesa si no, pues no pasa nada no oyes ese ruido en la loma de ahí atrás no hay que ir a despejar la zona de jecos esos monstruitos son una auténtica plaga el doctor michel no da abasto curando mordeduras de jeco a ver si podemos acercarnos un poco más si vamos con cuidado nos pillaremos por sorpresa y podremos darles de lleno ok para andar hasta ahí agachar y presionar el control izquierdo ok vale, ya estás revientalas ¿reventar qué? bueno no hago nada no no creo que ella no a ver el VAT ok 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 no suelta de aquí no veo qué es lo que tenemos que dar apetito esa es buena ok a ver un poquito más y y y y y y ah y ah y ¿Dónde viene el otro? Espérate, ¿qué tiene? ¿Dónde viene el otro? ¿Está tomando agua? Ok ¿Lo ves? Ya le estás pillando el tranquillo a esto Aún habría que limpiar otros dos pozos Si quieres puedes venir conmigo Podemos sacarnos unas chapas No debería tardar más de un par de minutos Sobre todo si somos dos Ven conmigo Y como decía, o sea, más que nada es que le puedo incluso decir como agarrar como, no sé, para hablar con ustedes, la gente que me vea, o sea, no esperen aquí una super guía de como pasarse el juego, como sacar acá todos los niveles, o sea, porque de veras, o sea, la primera vez que juego un Fallout, sí que, sí que tiene mucha personalización Entonces mucho más que, mucho más que, mucho más que algo mucho más que... y pues eso también me agrada, o sea que se pueda ¿sabes? anda güey, no se vea anda, anda bueno ya, ok anda, anda, anda aunque no vio ¡sabes! ¡¡¡¡¡¡¡¡manta!!! Me cago en todo lo que se menea ya, hombre Todos los santos días tengo que andar diciéndole a alguien que no se acerque aquí solo Hay algunos con los que es imposible razonar Da igual que los avises cien veces Claro, luego pasa lo que pasa En fin, así es la vida por estos lares Lo mejor es aceptarlo y punto Pero hiciste lo que prometiste Te quedaste aquí conmigo Para mí has cumplido tu parte del trato Una cosa más que te quería enseñar Se me ocurrió que te podía enseñar cómo trabajar la tierra y hacer cosas útiles ¿Te interesa? Pues sí Ok, primero de todo, necesitamos algunos ingredientes Raíz de Shandria y flor de broquia Déjame pensar Sé que hay flores de broquia en el cementerio Y si no recuerdo mal En el colegio y raíz de Shandria Tráeme de las dos y prepararemos un brebaje Vale Vale Para acá, voy para allá Oh, mira Aquí no hay 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 Un poco así de De Que he estado pensando Hacer Vale Lo que he estado pensando Hacer con el canal Y todo esto Que yo sé que me da un poquito gente Y a lo mejor ahorita Pues no sé Esto Si lo estás viendo Pues ya pasó tiempo Y a lo mejor ya tengo un poquito más gente Pero es estarle metiendo un poquito más de contenido O sea Meterle Como este tipo de contenido En donde yo Saben Me muevo aquí Camino Platico O sea, no X, Y, Y, Cosa Se me ha dejado A ti O sea, y no No meterle a tanto de Oh, videos editados Sí, ya me le he quitado eso Porque sí O sea, están chidos Y me gusta hacerlos Pero es que Tarda Pues ahí más que nada Como ahorita estoy con Trabajos Este De la vida real Claro Porque pues Youtube no me da para A mí por el momento Para mantenerme De eso Entonces Así que pues Ya tengo que estar ahorita Pues Entre hobby Y entre laburo Entonces Lo que quiero hacer Es este Un poquito De estos videos Y cuando tenga tiempo Seguir haciendo los videos Como los que tengo De LOL Y todo eso Que me encanta Hacerlos Un tornadito Eh ¿Qué más? Hoy Marecaya Ah, no Quiero dar en la cabeza Marecaya Que miedo ¿Qué miedo das, Víctor? ¿Qué miedo das, Víctor? Que miedo das Bueno, y eso Oye Que wea Lo que todo Si ya me lo has visto Y bueno, gente Que platicarles Cuando les falan Navidades A mí bastante bien No me puedo quejar Fue bonito Me salió un enemigo Pero no lo ve Pero ve allá arriba ¿No? Supongo Con las ocho Moscas Dios, que miedo ¿Vale? Solo quedo ahí Medio año Ahora vamos a ver La primera persona ¿Te quieres Hija de tu puta madre? Ya no Ya no, es mucho ¿Qué? Ya sé que está muerta La primera persona Marecana ya Cada que muera Están pasando eso Oye aquí es donde me desenterraron Qué miedo Qué dice J. Frenzal Ok ¿Qué se supone que tiene que hacer? Esta es basura Aléjese Nada más Parece que sí Bueno y eso Pues no sé Qué más comentar O sea No sé El juego me está buscando La verdad O sea no Digo ahorita Muy pronto Como para decir Pero sí Quiero jugar O sea el día Es que aparte Mira me voy a sincerar O sea Yo a veces Tengo muchas ganas De jugar y juego Y juego Y juego Pero no grabo nada O sea No le da yo el sentido Pues a qué pone Yo a hablar De lo que estoy jugando Pero sinceramente Si me quieres Si quieres Si Si quiero hacer eso O sea Lo que juegue Quiero grabarlo Y más que nada Pues para tener contenido Para el canal Porque si nada más Juego y juego y juego Y a veces en cambio Subo algo Pues no No me agrada eso Pues Hola señor Estoy aquí hablando De mis cosas Últimamente aquí No vienen más que extranjeros Demasiados Diría yo Sin ánimo de faltar Vale Me dijo algo De la escuela ¿No? Supongo que va a ser Uy mira Hola amiguito Un plan Qué bonito Hostia puta Les juro Que me acabo de cagar O sea Te juro Te juro No Les juro O sea Te he pegado un susto Te he pegado un brinco Dios mío Dios mío Acá todo tranquilo Todo chill En acá ¿Sabes? Con la misión Y mira qué bonita Y mira que no sé qué Y me quedan un susto Bueno Eso no se hace ¿Qué es lo que tenemos que agarrar? Salgo de aquí ¿Es lo que pasa? Vale Llevo las fracitas Estas para allá ¿Qué eres aquí Víctor? ¿Qué eres tú? Buenas colega ¿Qué eres aquí? ¡Feliz viaje! ¿Es tu casa? Ok Creo que sí No sé Eh Y eso Quiero Hacer esto Bueno Hablando del juego ¿Sí? Está bonito Vamos tratando Que sea O sea Bueno En mi forma De verlo Es como un Unicolor Sí Que solamente Estamos Un serbo De Ok Va a tomar agua No me gusta Que sea tan Marcado el color Pero se entiende Porque pues es un mundo Apocalíptico En donde toda la vida Está ¿Sabes? Acá muy Muertona Y pues se entiende ¿No? Que Que todo este Sí árido Muerto Mutado Pero creo que es Exagerado Llámenme loco Si quieren Ah Loco 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 Bueno Aparte de eso Conseguí unos que otros Más Ah Conseguí uno que otro Más Este Jueguitos Aparte de este Fallout Como hace poquito Pues que salió El este ¿Qué hay ahí? Me interesa Hola 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 ¿Qué es eso? Mónica Mónica Ah ok Las citas de Coca-Cola Aparte de que salió El este After Plus Déjame ver Lo que tienes ahí Igual me gusta Sí Con eso habrá suficiente Aunque tampoco tanto Muy bien Vamos a preparar Entonces Eso que los buscadores Llaman polvo curativo Acércate a esa hoguera Inténtalo ¿Qué hoguera es esta? Polvo curativo Wow ¿Cuántos? Todos los que pueda Hasta la polvo Ok Oye No está nada mal Si ya te lo decía yo Para que te salga bien una receta Basta con los ingredientes adecuados Y un par de trucos No siempre tendrás que hacer una hoguera Igual te toca preparar armas y munición No sé Tú piensa que todo se reduce a lo mismo Solo tienes que encontrar el lugar correcto Para montar tu tienda Tu banco de recarga O de lo que sea Bueno Espero que con esto Tengas ya bastante para empezar Ahora me vuelvo Espero no haberme perdido nada bueno En la máquina de discos Cheyenne no me lo perdonaría Eh Hazme un favor Trudy la camarera del prospector Es como la madre de todos Le encanta coger a los recién llegados Se va a enfadar conmigo Si no te pasas por allí a saludarla Vale Voy Quiero guardarme el arma Tranquila Vamos a ver Armas Esta de ganadas Cuando conseguí esta hueá Quiero de carnicero Voy a calcular Ah vale Ya Es con el recargar Pero dejar presionado Ok Si ya me acordaba Que en el screen me da algo así Vale Pues aparte de eso No sé O sea ¿Qué otros juegos tengo? Compré varios Igual los voy subiendo O sea no Ahorita de alguno El kingdom Me gustó También el este Astronair Es de early access Eh Que no pasara como en Skyrim Que si vas por los caminos Pues estos Te pasaban como cositas Cositas nazis Se donde es Y sabes por acá Ya le estoy agregando Más o menos De la cosita Al mapa Bueno Mapa Indicador Respecto Que le hagas Contas perras Se acabaron Las buenas maneras Si no me entregas A Ringo pronto Iré a buscar A mis amigos Y arrasaremos Este lugar ¿Entendido? Lo tendremos en cuenta Ahora si no vas A comprar nada Vete ¿Qué cojones Te pasa? Chao Hola La verdad es que has causado Un gran revuelo Me alegro de conocerte Te doy la bienvenida Al Prospector Salón A ver que viene Estoy segura de que tengo Algo que te va a gustar Lo dudo A salir Gracias Parece que nuestra Pequeña ciudad Se vio arrastrada Hacia algo De lo que no queríamos Formar parte Hace una semana Vino un comerciante Ringo Dice que ha sobrevivido A un ataque Hombres malos Que le persiguen Y un sitio Donde esconderse Pensamos que estaba En estado de shock Y le ofrecimos Un lugar donde quedarse En realidad No nos esperábamos Que alguien viniera A por él Se ha atrincherado En la gasolinera Abandonada De la colina ¿Te refieres a liquidarlo? No es nuestro estilo Aunque Cobb no sea Más que una basura Que fanfarronee O amenace lo que quiera Algunos Como Sunny Defenderán a Ringo Si solicita ayuda Pero no la ha pedido Sinceramente Espero que se cuele En la ciudad Una noche Y se lleve A los bandidos De la pólvora Por delante En realidad Son pandilleros La RNC Se los trajo De California Para trabajar En las vías Del tren El problema Es que darle Un puñado De dinamita Y pólvora A unos convictos No es la mejor De las ideas Se fugaron Muchos hace poco tiempo Muchos de ellos Permanecieron juntos Para armarla bien Y a eso Es a lo que nos enfrentamos Muy bien Si pudieras sacar A Ringo De este lío Te harías Con una reputación Bastante decente En Good Springs Incluso Podría ofrecerte Un descuento De acuerdo Ayudar a Ringo También cabrearía A los bandidos De la pólvora Y son Muchos Los amiguitos Que tienen por ahí No entiendo Cómo quieres Hacer algo así Si te pondrías De su parte Pero eso A la gente de aquí No le va a gustar Ni un pelo Ese tío Es un convicto Solo le faltan Las cadenas Dijo que su nombre Era Cobb Se hacen llamar Bandidos de la pólvora Hay muchos de ellos Por ahí No mucho Aparte de que son Un puñado de gorrones Que esperan Que la casa Los invite A unas rondas Aunque al final Conseguí que pagaran De acuerdo Uno de los grandes Descan tiró Mi radio Al suelo Por accidente Y no ha funcionado Desde entonces Estaban discutiendo Sobre ello Pero el tío De la chaqueta De cuadros Los mandaba a callar Parece que venían Del norte Por Query y Jansion En ese caso No les culpo Por no querer volverse Continúa Toda la zona Está infestada De bichos Que se vuelven locos Cuando les disparas Los mercaderes Evitan ese trecho De la I-15 Como si estuviera Radiactivo Que por cierto Podría estarlo Perfectamente No lo escuché Muy bien Pero el líder Hablaba del strip Había un tío Que quería llegar allí Y evitar la I-15 Tendría que ir Hacia el este Y subir por la carretera 93 Claro Aparentemente No le pasa nada Pero yo diría Que está rota Por dentro Puedes sacarte Unas chapas Con ello Me encantaría Escuchar lo que pasa En el mundo Y al señor New Vegas Que es un auténtico Caballero Conozco El robot Que me rescató Sí Conozco A esa cosa Igual que todos Es muy reservado A lo cual No tengo nada Que objetar Suele ser amable Pero no me fío De esa actitud De vaquero risueño Me parece todo Un poco extraño Estaba aquí Cuando entré En el bar Hace siete años Dicen que su dueño Vivía aquí Pero nadie sabía Quién era ¿A qué se dedica realmente? Además de ir Para acá Y para allá Juraría Que no hace nada útil No sé por qué le interesas Pero yo me andaría con ojo Nunca ha ayudado a nadie antes ¿Por mí bien? Sobre todo comerciantes Que quieren comprar carne Y pellejo de muflón Los comerciantes Son la razón principal De que la tienda general Siga abierta La mayoría La mayoría de los visitantes Que se dirigen al sur Por la A15 Van a Prim Salvo que estén Muy necesitados De suministros Siempre se cuece Algo interesante Pero ahora mismo Lo más grande Es la refriega inminente Entre la RNC Y la legión Están en la presa La mayoría del poder De la república De New California Está en Nevada Dinero Tropas Lo que sea Hacen todo lo necesario Para mantener la región segura Pero a mí me parece Que tanto quieren abarcar Que se han dispersado demasiado ¿Por qué? Estoy muy segura De que a la RNC Le interesa Aferrarse a la presa Porque es uno De los pocos sitios Que pueden producir Electricidad Aunque la legión Son un puñado De salvajes No tengo ni idea De qué tramarán Con la presa Puede que quieran Destruirla O algo así Negreros Asesinos De todo lo malo Se visten Como soldados romanos Para que nadie Se confunda Cuando los vea El rumor Es que la legión Es más numerosa De lo que dice La RNC Ha sido cuestión De suerte Que la legión No haya conquistado Aún el territorio Ten cuidado Ahí fuera Vuelta a tu radio Hija de puta La rosa Pero como la A ver Retos Menciones Menciones ¿Por qué no? Ah, es esta 20 o superior Ah, espérate, pero tengo lo de esto de Las Las cositas que compré Las cositas que compré No sé qué le diré, creo que si las Absorbí Muy buenas Hola ¿Qué? ¿Vas a quedarte una temporadita más por Good Springs? ¿Sí? Claro Toma la ruta del sudeste y sal a la autopista Primes la ciudad al sur con la montaña rusa Se ve de lejos Las patrullas de la RNC mantienen despejada la carretera Pero yo que tú tendría el arma a mano Nunca se sabe con quién te vas a topar Si dejas la carretera, cualquier bicho podría saltarte Te sugiero continuar por la autopista en cuanto puedas Hasta la próxima vez Ahora le pregunto esto Hola Hola Muy buenas ¿Algo nuevo? Menudo problema Te doy la bienvenida Sí Quiero ver esto Aquí están Sí Ya los agarré Bueno gente Yo creo que hasta aquí Nos vemos En el siguiente video Espero que les haya gustado Y nada más Adiós